3.732.000 bolívares, aquí está compañero Horacio. En el marco de hacer cumplir la gran misión abastecimiento soberano, el gobierno socialista del estado portuguesa desde la sede de Agropatria de la zona alta de la entidad entregó recursos a los comités locales de abastecimiento y producción del municipio Hunda. Ya hemos entregado a nivel del estado portuguesa 48 millones de bolívares fuertes para financiar proyectos que han sido solicitados desde los CLAP. 1.200 sacos, va a beneficiar a 1.200 familias de la zona alta, de 2 LP en primer lugar. Estamos vendiendo un alimento, 88 sacos de alimento a precios justos a 3 productores. Productores del municipio Hunda incrementarán la calidad de producción para el abastecimiento de alimentos sanos a la población. Una entrega de un alimento regulado. En mi caso me estoy borrando un capital como de 130.000 bolívares, comprándolo revendido en calle en 22.000 bolívares y ahorita a precio regulado, a un precio de 8.000 y pico del saco. Este financiamiento va dirigido a las gallinas ponedoras. Ahorita estamos produciendo unas 500 gallinas nada más. Tenemos en Levante 3.000 y 4.200 pollonas que tienen 14 semanas. De aquí unas 4 semanas ya empiezan a producir. Nos formamos en una asociación con la finalidad de que todo lo que nosotros produzcamos vaya dirigido a la población directamente, no a través de intermediarios ni nada, sino una distribución equitativa a través de las organizaciones CLAP de los diferentes sectores del municipio. Desde la gobernación del Estado portuguesa reportó Mar Luis Burgos.